¡Di hola mis queridos cracks de GSM! ¿Cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks Básicamente en este caso vamos a hacer un restablecimiento o un hard reset a este dispositivo que tenemos aquí Es un Xiaomi Redmi Note 9 Pro En la cual gracias, vamos, estamos siempre y damos el ejemplo de que está con una contraseña En este caso de patrón, la cual se han olvidado Pero recuerda que si tienes un teléfono igual o similar a este y tiene algún tipo de error Cualquier tipo de falla que tenga el software, virus o algo Puedes hacer este mismo proceso de formateo Ya que esto básicamente te ayudará a eliminar absolutamente todo En este caso también se va a borrar básicamente la contraseña de patrón Pero cracks, antes de comenzar con eso te recomiendo que retires tu tarjeta SIM y tu memoria SD card Y entonces sin decir más, ya vamos a comenzar Muy bien, para esto es muy sencillo Lo que hacemos es simplemente, primero vamos a empezar apagando el dispositivo Le damos ahí en apagar, apagar, muy bien, esperamos un momento Y entonces ahora nada más lo que hacemos es vamos a encender de un modo un poquito distinto, ¿sale? Aquí tenemos como pueden ver al botón power que está aquí Y aquí tenemos al botón de volumen abajo y al botón de volumen arriba Muy bien, lo que vamos a hacer es presionar el botón power que está aquí Junto con el botón de volumen arriba y vamos a mantenerlo presionado hasta que nos salga aquí un menú ¿Sale? Entonces vamos a empezar 1, 2 y 3 Botón power o de encendido más botón de volumen arriba lo mantienen presionado Y una vez que salga el logo de Xiaomi o perdón de Redmi Ya sueltan el botón power pero mantienen presionado el botón de volumen arriba Hasta que salga este menú Y entonces una vez que salga ya pueden soltar Muy bien, entonces crack, ahora estando aquí se van a ir a la opción que dice wipe data Para esto básicamente se pueden desplazar con los botones de volumen abajo y el botón de volumen arriba Y para poder seleccionar una opción con el botón power Y entonces me voy a ir a la opción de wipe data y selecciono la opción con el botón power Ahora nos vamos a la opción que dice wipe data que ya está básicamente preseleccionado Entonces nada más con el botón power Ahora nos vamos a la opción que dice confirm Entonces bajamos con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón power Y entonces ya está cargando su restablecimiento Es muy rapidito, nada más tardó unos 2 o 3 segundos Y ahora le damos aquí donde dice back to my menu Es la única opción que hay ahí que significaría retroceder al menú Entonces seleccionamos con el botón power Y entonces nuevamente tenemos aquí las opciones del inicio En la cual le damos esta vez en reboot Reboot sería reiniciar el teléfono Entonces nada más seleccionamos esa opción con el botón power Y ahora le damos aquí en reboot to system Que sería reiniciar el sistema Así que nada más le damos en reiniciar con el botón power Y entonces crack ahora nos quedaría esperar Básicamente en su primer encendido Con un teléfono restablecido y formateado En su primer encendido que ya está encendiendo Que sería este Suele tardar más o menos entre un aproximado de 2 a 3 Hasta 5 o hasta 7 minutos No estoy seguro cuánto tiempo me vaya a tardar en este teléfono Pero ok voy a cortar de que el video para hacerlo tan largo Pero en tu caso no te preocupes Nada más deja ahí tu teléfono tranquilito Que solito va a encender Y entonces crack yo como siempre ya vuelvo Muy bien cracks ya está acabando con su encendido Muy bien esperamos un segundo más Y ya está Muy bien entonces ahora nada más vamos a darle Vamos a personalizar el dispositivo a nuestro gusto Pero cracks si gustas también puedes hacer como yo en mi caso Ok aquí seleccionas tu idioma En mi caso voy a dar nada más a la mayoría de las opciones en omitir Porque las opciones ok en las que les voy a dar a omitir Son básicamente puedes configurarlo también más adelante En este caso por ejemplo nos va a pedir como conectarnos a una red de wifi O también como crearnos ya nuestro patrón Pero eso como digo nada más le podemos dar a omitir Y más adelante en este caso por ejemplo en la red de wifi Nada más le puedo dar a ensaltar Y ya más adelante me puedo conectar obviamente Entonces aquí le damos en saltar Aquí en el botoncito de aceptar Muy bien esperamos un momento Vamos a ver que más tenemos por aquí Ya dice un segundo Cracks aquellos que quieran quitar la cuenta FRP de este dispositivo Lo estaré dejando en la descripción de este video aquí abajito Y entonces muy bien esperamos un momento más Aquí le damos en saltar En el botón de siguiente Siguiente también Y en el botón de siguiente Muy bien entonces crack ahora nada más nos quedaría esperar Y vamos a pasar a probar si todavía se encuentra con esta contraseña de patrón Y repito también para aquellos que quieran quitar cuenta FRP de este Xiaomi Redmi Note 9 Pro Lo estaré dejando aquí abajito en la descripción de este video Y entonces muy bien esperamos un momento Entonces ya está cargando las aplicaciones Y todo ello muy bien Vamos a esperar un momento más entonces a que esto pueda cargar Sale como que si va a tardar un poquito Porque como digo está cargando las aplicaciones Está preparando ya todo el menú Ya para darle función al dispositivo Entonces muy bien esperamos un momento más Mientras vamos viendo como es el dispositivo Ok vamos a esperar un poco más Muy bien ya está Vamos a esperar un poquito más entonces Y ok ya tenemos por aquí al menos el fondo de pantalla Y ya está muy bien Cracks antes de todo vamos a pasar a probar Si todavía tiene la contraseña de patrón de hace un momento Y como podrán ver ya no está con ninguna contraseña de patrón Y las aplicaciones que están aquí son las que venían por defecto Básicamente como dije absolutamente todo se ha eliminado Entonces crack y eso fue todo por este video Ahora si ya puedes colocar tu tarjeta SIM Tu memoria y todo ello Y entonces yo como siempre paso a despedirme No olvides suscribirte y activar la campanita que está por aquí abajo Déjanos tu like Y entonces esto es el que se me prime Y yo pusimos like vega Y nos vemos en el próximo video Bye